¡Suscríbete y dale a la campanita! Venga, 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 suscríbete y dale a la campanita. Bueno, como os prometí, ayer tenéis aquí un vídeo. Yo estaré, bueno, disfrutando, oyendo, espero, terminado correctamente el viaje de ida, de vacaciones y un vídeo en el cual os explico, primero, objetivos de Bitcoin importantes y, segundo, objetivos de Bitcoin con el porqué de cada uno, ¿vale? Esto es importante, el porqué. Y, por otra parte, una herramienta que creo que puede ser muy útil para esos cálculos de, bueno, cuando calculamos este proyecto de criptomonedas, ¿dónde puede llegar? Bueno, en primer lugar, vamos a irnos a por la herramienta que es esta, ni más ni menos que The Coin Perspective. Os dejo debajo del link, ¿vale? ¿Qué vemos en The Coin Perspective? Pues, como su propio nombre indica, la perspectiva que puede tener un proyecto de criptomonedas de aquí al futuro y, en todo caso, sobre todo, de aquí si tuviera la capitalización de otra. Me explico. Por ejemplo, Shiba Inu contra Bitcoin. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría Shiba Inu? ¿Cuánto valdría cada criptomoneda o cada moneda de Shiba Inu si tuviese la capitalización de Bitcoin? Bueno, pues lo podemos ver aquí. ¿Qué pasaría si Shiba Inu consiguiese la Market Cap de Bitcoin? ¿Cuánto valdría Shiba Inu con el capital de Bitcoin? Pues, fijaros, haría un 101% y costaría 0.000872. 30872. Eso es para algunos que piensen que va a llegar al céntimo, ¿vale? Que no se hagan muchos puzzles. Si tuviese la de Ethereum, pues haría un 39x. 30342. Y si tuviera, pues la de Tether, BNB y demás, pues ya veis que va bajando. Por ejemplo, la de Ripple haría un 429%, es decir, un 4x aproximadamente. Sería 4 ceros de dólar, ¿eh? De dólar, no de Bitcoin. 4 ceros y 45. Es decir, un... Bueno, pues eso. Poco, poca leche. Pero, bueno, ¿puede subir? Pues fijaros que de momento tiene que llegar, ¿vale? Si llega, por ejemplo, a la de Cardano o a la de Doge, ¿vale? Vamos a suponer que llegue a la de Doge. Subiría un 75%. Pero, claro, tened en cuenta que la de Doge subirá y la otra también subirá. Subirán todas, Dios mío, qué guay. Pero, bueno, vamos a ir a, por ejemplo, Solana, venga, Cardano. Cardano es esa que tanta gente desea que suba, quiere que suba y tarda mucho en subir, Dios mío. ¿Qué pasaría si Cardano tuviese la capitalización de Bitcoin? Haría un 54x, ostras, y valdría 14 pavetes. ¿Qué pasa si hiciese la capitalización actual de Ethereum? Haría un 21x, y costaría 5,76. Y, si tuviese, bueno, pues la capitalización de Ripple, ¿vale? De XRP, un 184% y valdría 0,76. ¿Queréis que llegara a la capitalización de 201.000 valiendo 5,76? Un 21x. Yo creo que sí, fijaros. ¿Qué pensáis vosotros? Me lo ponéis por ahí, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, aunque luego ya podéis jugar vosotros con todo esto. Anda, mira, ya que hemos visto Ripple, y que está ahora tan de moda con todo esto. ¿Qué pasaría si tuviese la capitalización de Bitcoin? Y hay gente que piensa que va a tener esa capitalización y más. Pues que haría un 18x. Un por 18. Es decir, si le metes 1.000 pavos, tendrías 18.000. Y que costaría 9,72 dólares. Ahora, si tiene la capitalización de Ethereum, tendría un 634%, es decir, haría un 6 y pico X. Y costaría 3,82. Pero claro, es que Ripple ya ha estado rondando el 3 y pico. Entonces, ¿crees que tendrá la capitalización de Ethereum y volverá a pasar los 3 dólares y llegará a los 3,82% haciendo un 634% desde donde está ahora? Esa es mi pregunta para vosotros. ¿Creéis que esto de Ripple? ¡Guau! ¿Eh? 634%. Con esto se llama un poquito la atención en el título, seguro. En fin, os dejo el link por aquí abajo y lo vais viendo. Bien, en cuanto a Bitcoin. En Bitcoin, bueno, pues tenemos este gráfico en el cual vemos el cripto invierno anterior. Y, bueno, pues este punto de retroceso que fue por aquella crisis que hubo del bicho. Aquí tenemos marcado este cripto invierno con el suelo que ha hecho. Y mi posible punto sobre, bueno, pues lo que puede pasar ahora. Y vamos a ver varios pequeños detalles, ¿vale? Este punto, evidentemente, fue algo que ocurrió. Pues, bueno, fue algún accidente. En este caso, este es un punto calculado. Si hubiera un accidente, caeríamos más abajo, ¿vale? Esto quiero que quede claro. Entonces, ¿por qué esta zona, la de 21.000 y pico, para mí es la favorita y creo que es lo suyo? Primero, por la línea de tendencia, ¿vale? La línea de tendencia que viene desde el año 18, yo creo que está bastante clara. En segundo lugar, vamos a hacer mediciones, ¿vale? Fijaros que si yo hago una medición de todo este ascenso, estamos en la zona Golden Pocket, ¿vale? Justo la zona que tengo marcada. Sería zona Golden Pocket, ¿vale? ¿Qué pasó en este caso? Pues que si yo mido lo mismo, ¿vale? La zona de caída, con algún pico, fue la zona de Golden Pocket, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya es una coincidencia. Que, bueno, pues puede ser una coincidencia más a tener en cuenta, ¿no? Vale, otra cosa. Si yo, ahora mismo, mido este último impulso, ¿vale? Y le busco sus objetivos, sus extensiones de Fibonacci también. Tacatás, vaya. Me está marcando también la zona objetivo. ¿Eso es una casualidad? ¿Creéis que es una casualidad? Ya tenemos tres motivos, tres razones para pensar que puede ser, bueno, pues que podemos irnos más abajo, podemos irnos a otro punto, pero para mí, que es una zona objetivo de momento en base a cálculos claros, pues sí. Además, ¿qué generaríamos al caer en este punto? Generaríamos un mínimo ascendente. Sí, sí, un mínimo ascendente. Es decir, este mínimo es muy relativo. ¿Por qué? Porque el máximo no ha sido proporcionalmente reventado. Es decir, realmente el objetivo de esta subida era romper este máximo y no se ha roto, ¿vale? El anterior, pues tampoco se ha pasado con autoridad. Con lo cual, al no pasarlo con autoridad, estamos como si fuéramos en un doble techo, ¿vale? Por así decirlo. Una forma de hablar. No quiere decir que sea un doble techo puro y duro, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, si fuese un doble techo, caeríamos otra vez a hacer esa M, que podría ser una M ascendente. Pero, pero, lo que viene a cuento es el mínimo. Es decir, este mínimo es el que no podemos perder. Si lo perdiríamos, la estructura se iría al carajo. ¿Vale? Entonces, de momento, para mí, de una forma totalmente objetiva, esa es la zona que deberíamos de pisar en el peor de los casos. A no ser, evidentemente, que viniese una hecatombe de este tipo. Y, de momento, ¿hay alguna posibilidad? Sí, porque tenemos muchos conflictos. Ya sabemos que, aparte de conflictos armados, tenemos, bueno, pues conflictos económicos que hay que solventar. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tengáis precaución y que penséis que no todo el campo es orégano, que esto, a pesar de que veamos que hay un desgaste importante en los R6, todavía puede seguir cayendo. Que tengáis pie de plomo, que guardéis liquidez, porque al final, cuando piensas que algo puede caer y que ya ha parado, lo más fácil es que te sorprende y que llega más. Y lo que llevo tiempo diciendo es que, si toda esta gente que tiene que entrar a Bitcoin puede hacerlo más barato, ¿por qué narices lo iba a hacer a 30.000, pudiendo hacerlo a 25 o pudiendo hacerlo a 22? Así que, no me enrollo más. Esto es un poco lo que os quería contar. No es mucho, ya lo sé, pero bueno, os haré más. Luego tendremos análisis de Bitcoin. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.